Bueno, nos vamos otra vez a Exteriores para tomar contacto otra vez con Roberto G. en la zona de Costanera Sur. Robertito, adelante. Gracias, Martín. Continuamos aquí en este lugar, aquí en Costanera Sur y La Valle, donde a poquito se van juntando aquí los puesteros. Son 15 los puestos que se van a cubrir aquí en este lugar. Estamos acá con uno de sus referentes, Ramón Fernández, uno de los más antiguos también. Qué bueno que nos va a contar, bueno, cuándonos de tus expectativas, Ramón. ¿Están contentos? Me contabas que también había algunas cuestiones que estaría bueno charlarlas. Sí, mirá, nosotros estamos re contentos con el que ahora nos cambiamos acá, viste, un buen lugar, viste. Estamos contentos con todo, nada más que por ahí, viste, tenemos algunos pedidos, viste, para que cuando nos cambiemos estemos bien, viste. Nosotros tenemos para cambiarnos el primero, pero nosotros tenemos algunos pedidos, por ejemplo, para hacerle, por ejemplo, empezando, viste, los carritos estos no tienen campana, viste, para la hamburguesera. Vos imagínate que si es un carro de 4x2, vos te ponés a hacer hamburguesa, imagínate, engrasá todo el carro y no tiene por dónde salía el humo. Otra cosa, no tienen los portagarrafas atrás, viste, que vos decís que la municipalidad te sigue que las garrafas no tienen que estar adentro, tienen que estar atrás. Eso no tienen tampoco, viste. Entonces, baños necesitamos también, los baños, viste, necesitamos los baños. Porque, mirá, esto es un microemprendimiento nuestro. Nosotros éramos vendedores ambulantes, yo y toda la mayoría acá éramos vendedores ambulantes. Esto nosotros hicimos a sudor, a pulmón. Nosotros estos trabajamos, primero era un carrito, después se hizo una carpa, después el municipio nos decía que mejore, mejore, y si llegamos, algunos llegamos a hacer unos carritos más o menos pasables para el lugar. Entonces, viste, nadie no nos ayudó, nadie no nos dio nada. Lo único que nos dio es que estábamos agradecidos, el permiso, que nos dio su tiempo, que fue el mono, viste. Pero, después nadie no nos dio nada. Todos hicimos a pulmón, laburando las 24 horas, viste, laburando las 24 horas acá y todos los días, viste. Nosotros trabajamos todos los días, viste. Y otra cosa es que no estamos fuera por ahí en el horario, viste. Porque el horario no quieren poner hasta las 2 de la mañana y nosotros, por ahí, viernes, hoy, domingo, amanecemos, trabajamos todas las 24 horas porque trabajamos con los chicos que salen del boliche. Y ahí le vendemos y trabajamos con eso bastante bien, viste. Entonces, otra cosa, enero, febrero y diciembre, nosotros trabajamos las 24 horas también por el turismo, por todo, viste. Ramón, te pregunto, ¿para cuándo tienen pensado el traslado? ¿Para qué fecha se dieron? Mira, acá tienen, mira, nosotros tenemos firmado acá para el primero de abril. Para el primero de abril, acá tienen firmado por el intendente, todo ahí. Pero nosotros queríamos, por ejemplo, ahora que vimos los carros por dentro, que vimos los carros por dentro, queremos por lo menos, y un mes más por lo menos, porque tenemos que hacer un montón de cosas para cambiarnos ahí. ¿Quieren hacer refacciones ustedes? Claro, nosotros hacemos las refacciones. La parte de adentro, nosotros ni le pedimos que nos hagan ello. Nosotros, por ejemplo, queremos, pues, llame una cosa, cambiar el cableado. Ese cableado no es para... Yo tengo cuatro heladeras y una paga eléctrica, ¿sabes qué? Y por ahí, ¿sabes qué? Va a reventar todo por el cableado, viste. Entonces, Martín, en el piso, si tenían una consulta. Sí, buen día, amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás, Martín? Buen día. Todos los días te vemos. Bueno, el gusto de escucharlos a ustedes ahora. Cuéntenme un poquito, ¿los carritos que están ahí son... ¿Es una construcción a cargo de ustedes o les puso el municipio eso para establecer ahí el patio de comidas? No, no, son carritos, los carritos, los nuevos, si no hizo el municipio. Sí. Viste, ahí te habrá pasado la foto de todos los carritos. Sí, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Quería saber si eran simplemente una inversión de ustedes o una inversión del municipio para radicarse ahí. No, no, una inversión del municipio que hizo el municipio por ahí, viste, para que nosotros salgamos todas las costaneras por los edificios estos que hicieron ahora y que, viste, que nosotros estamos de acuerdo, viste, que mejore corriente y que avancemos. Eso es bueno, viste. La pregunta, Ramón, buen día. La pregunta es, ¿son solo los que están en Costanera Sur o también van los de la Costanera San Martín? No, no, no. Acá somos todos 15 carritos que somos todos de la Costanera Sur. Nosotros estamos todos de acuerdo, ahora vamos a firmar, firmar, si tenemos que firmar traslado, nosotros nos trasladamos, los que vengan. ¿Sabes lo que queremos, viste? A nosotros hicimos una sola reunión, tuvimos, fueco para hacer el nuevo permiso. Nosotros creemos que una reunión con ellos, con alguien, con un referente, que vengan con todos nosotros y venimos a los carritos y les explicamos qué es lo que se necesita ahí adentro, viste. Porque nosotros vivimos, tiene dos enchufes. Imagínate vos el cableado como es, todo eso, viste. Y eso hay que tratar de arreglar todo. Claro. O sea, ustedes lo que dicen es que con los elementos que van a poner dentro de los carros, no van a aguantar las instalaciones eléctricas que están al día de hoy. No, no aguanta el cablecito, los cablecitos, eso no van a aguantar. Ajá. La llave esa no va a aguantar. O sea que ustedes quieren hacer todo ese trabajo, obviamente, calculo yo que eso va a ser una nueva inversión de parte de ustedes para poder garantizarse que los equipos no se fundan, ¿no? De nosotros, para que sea, nosotros vemos que está todo lindo, que está bien, pero nada más que la parte de adentro, nada más, viste. Por eso queremos, claro, reforzar también un poquito, porque todo, chaperío, todo eso lo encargamos nosotros. Nosotros queremos dar una refacción, viste, adentro, viste. Y ponerle, ponerle, vos tenés que venir a mí. Bueno, mira ahí lo que te pasó. Sí. A cada cartito queremos ponerle un cartel, por ejemplo, nos quieren que pongamos un cartel referente de quién es quién y quién es que ven. Porque cada uno tiene sus clientes. No, no, me imagino, me imagino. Ahora, cuénteme. Un solo cartel, que si no quieren que dejemos el cartel, nosotros, mira, doblamos el cartel y metemos adentro cuando nos vamos. Claro. Ustedes, entonces, lo que van a hacer ahí es proponerle a la gente que vaya a consumir los productos, que en un mismo lugar encuentre variedad de productos y hay mesas y sillas para instalarse ahí para la gente que va a consumir. No, no, no. Eso, eso, no, no. Eso no nos dejan poner, dice. Ajá. O sea que es para consumir al paso. Claro, comida al paso, viste. Hicieron unos banquitos con unas mesitas de cemento que está lindo, viste, porque la gente ahí puede sentarse por ahí a comer, viste. Si no, acá, viste, acá en la baranda, acá, realmente, realmente necesitaríamos cuatro meses y silla para que la gente vaya y se siente. Yo me imagino que esto del ordenamiento que propone la municipalidad puede ser interesante. La pregunta que le hago, claro, la pregunta que le hago, la pregunta que le hago a ustedes es si sienten que agrupándose así y con esa estética de los carritos y el cuidado, esto va a ser una mejoría respecto de lo que tenían. Mira, yo creo que, yo creo que ahora casi, viste, nos va a costar más porque imagínate vos que vamos a estar 15 carritos todos a un metro o uno de cada, de otro, viste. Nos va a costar más para empezar a vender. Por eso por ahí también al municipio, por ejemplo, le digo que piensen que esto es nuestro microemprendimiento y que nosotros, nuestra familia es la que trabaja y que todos nosotros somos para el tema del impuesto, viste. Bueno. Para el tema del impuesto cuando empiece, que vean eso también y, ¿sabes qué? ¿sabes cómo es la solución? Vamos a juntarnos a todos, juntarnos a todos y que venga un referente, alguien que esté a cargo de todo y nos diga, muchachos, esto es así. Si nosotros siempre que vinieron, siempre que vinieron nos dijeron algo, nosotros siempre aceptamos. Así que, ¿podría venir a uno? Colaboramos con ellos y siempre... Yo le cuento, Ramón, que para mí, que soy como muchos ciudadanos consumidor eventualmente de los productos de ustedes en La Costandera, me parece interesante y lindo una propuesta de agruparlos con una cuidada estética, pero con la posibilidad de que, bueno, accedamos a diferentes productos porque cada uno va a tener diferente oferta, me imagino, alguno, qué sé yo, podrá dedicarse a las hamburguesas, otro a la pizza, no sé, variantes. Sí, pero así va a ser, Martín, así va a ser, pero yo quiero que se tengan cuenta, por ejemplo, imagínate lo que va a ser, fíjate que hasta ahora, por ejemplo, nosotros lo que queremos es que no dejen que trabajar tranquilo, pero trabajar central carro, pero bien armado el carro adentro. Claro, y esto de los horarios también que ustedes pedían de no limitarse, fundamentalmente porque hay mucha vida nocturna en la zona, ¿no? Es claro, ¿cómo no van a cortar eso, Martín? Vos sabés, no cortan eso a la noche, ya que es increíble, es increíble, sobre que ahora, escúchame, este año, nosotros vamos a pulmón todo, porque este año no tuvimos temporada, este año no hubo temporada. Y sí, y sí. Bueno, Ramón, te mando un abrazo grande, les deseo lo mejor y ojalá que puedan encaminarse, ¿eh? Igualmente, la solución, ya te digo, como es, que venga con un referente, cualquiera, y venga, y hablamos, conversamos, le mostramos los carros, y esa sería la solución. Contame, contame, Ramón, ¿vos qué vendés? Tengo pan, chon, hamburguesa, estoy en General Paz y Costanera Sur, el carro, viste ese que todo de acero, ahí, que está aquí, compré chapa por chapa para almuerzo de carro. Bueno, te mando un abrazo, te deseo toda la suerte y ya te vamos a visitar. Terrible el programa, ¿eh? Bueno, ya te vamos a visitar, suerte para todos, ¿eh? No le fíes a Roberto, ¿no? Bueno, los emprendimientos en el nuevo patio gastronómico en la Costanera Sur. Nos vamos a la capital federal que está, bueno, me imagino todavía, sacudida por la enorme cantidad de tormenta.